El contacto de la tienda externa El contacto de la tienda externa El contacto de la tienda externa bien, espalda adentro fuera, sigue la pista y ahora espalda adentro dentro de toda la pista, bien, fenomenal, mano baja, ahí el cuello muy bien, sigue la pista, perfecto, perfecto, tenia parada, baja, sube la nariz, adelante el cuello, largo, tenia parada, bien, diagonal, sesión a la pierna, ahora, perfecto, espalda adelante, fenomenal, fenomenal, transición la paso en el otro lado, espalda adentro, espalda adentro, espalda adentro arriba, paso, perfecto, diagonal, paso, y ya está en el pasaje, ahora vamos a estar en el pasaje, ahora vamos a estar en el pasaje, ahí, buena, muy bonito, muy bonito, mirá que la pista, sigue la pista, queda corta, saca un poco el cuello, espalda adentro, y piafé en el lado de lado, recto, derecho, avanza, no, piafé, después de la mula, ahí, perfecto, propia fe, levanta, gire, ahí, ahí, calma, sigue, 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 bien, prop, vale, vale, espalda de la izquierda, ahí, prop, 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 prop. Gracias por ver el video.